Tía, yo me sueño ser así como usted, toda hermosa, elegante, independiente. ¡Indescentes degeneradas! ¡Dejen de comportarse como los hombres! ¡Háganme el favor! Pero es que yo no entiendo por qué Efraín y yo no podemos ser nudos si somos primos. Por eso mismo, niña, porque son primos. ¡Devorar algo! Ella tiene un don, el don de pintar. Ma, no debe pintar estas cosas mundanas. No puede gastar ese don pintando esto. Tiene toda la razón, maestro. Es mejor cubrirle los brazos y el cuello a esta pobre mujer, ¿no? No vaya a ser que el sereno espuelve en un resfriado. Yo creo que es hora de que exploremos más. ¿Qué mejor que pintar desnudos, no? Este apasionamiento que imprime a tus cuadros, eso que malamente. ¡Raviata! ¿Dónde estás? Esto es lo que yo quería, que viera papá con sus propios ojos. Que tenga la conciencia de que no es el nombre de Débora el que está por el piso solamente, es el de toda la familia. Esto es una afrenta contra Dios y esto Dios lo va a castigar. Esto va a levantar por varela. Yo pienso que es mejor tener a Dios de nuestro lado. ¿Qué es su eminencia? Un documento donde vos te comprometes a no volver a pintar jamás. O serás excomulada a la iglesia. Sácame esa vagamunda de la casa por el amor de Dios. No la trates así, Rodrigo. Lucia no está haciendo nada más. No me jodas. ¿Qué llevan ahí? ¿Qué llevan ahí? Débora, por favor. ¿Qué llevan ahí? Son mis cuadros. Sigue gritando la varela. Son mis cuadros. ¡Quema esos malditos cuadros, Débora! ¡Esa acaba conmigo porque esa es la única manera! ¡Te lo digo por última vez! ¡Te quitas! Mi pasión está en mí. Pero si tú quieres que yo decida entre tu amor y mi pintura... A mí me gustaría mucho que me hicieran un retrato. Pero entonces me gustaría estar desnuda. Ella es solo una víctima de las influencias perniciosas y antiestéticas que viene ejerciendo el Ministerio de Educación Nacional en cabeza del doctor Gaitán. No use ni enlo de nombre de una dama a proba. Un artista antioqueña. Un artista de verdad. ¡Gaitán! ¡Débora! ¡Débora! ¡Se acabó este país! ¡Ay, no, Débora! ¡Débora, devolvámonos! ¡Mira esto! ¡Es una locura! ¿Cómo no se conduelen al ver a una mujer abandonada, sin alimento, embarazada, con un bebé en sus brazos? ¿Cómo pueden creer que una mujer que da su cuerpo por un pedazo de pan ha sido feliz, ha sentido placer, pinta todo eso que tanto te duele con tus desnudos, Débora? ¿Y si se van a escandalizar? Que se escandalicen de una cosa distinta que no sea unos pechos desnudos. Que se escandalicen de esa pequeñez, de esa falta de alma, Débora. ¿A quién le va a interesar ver mis cuadros? Yo soy una mujer invisible en esta ciudad. Yo no quiero cambiar eso. Mira, un día de estos, Colombia, va a dejar de admirar pintoras extranjeras y se va a dar cuenta que la más grande de todas es colombiana, es antioqueña. Lo que house Se da cuenta Se da cuenta core достаточно